¡Muy buenas tardes! Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo de la Fórmula 1 En este circuito de Canadá se va a dar la salida de la sexta prueba Ahí se da la salida, Rams, que consigue ascender a la cuarta posición Por detrás, Frabigón, delante está Coco, delante José Lete Y en primer lugar está Badalejo, que ha marcado la pole en esta carrera Ahí sale con bastante tracción Rams de esa curva Va a enfrentar la primera Chicán y bueno, una salida que de momento ha sido bastante limpia El grupo se está estirando, de momento no ha habido ningún tipo de incidente grave De momento los comisarios bastante tranquilos También es verdad que acaba de comenzar, por lo tanto, una carrera bastante limpia en su comienzo Bueno, para esta carrera tenemos los comentarios también del comentarista Martínez Casas Muy buenas, Martínez Hola, muy buenas tardes, Maquen Bueno, Martínez, ¿qué tal ves tú esta carrera de la tarde de hoy? Un circuito, el de Canadá, que todos sabemos que es uno de los más rápidos del Mundial Pero que sobre todo, también tiene una parte muy técnica Sobre todo esa última curva, Druid-Ducasino La curva de los campeones donde casi siempre se suelen ir al muro Sobre todo para intentar pasarla lo más rápido posible, ¿no, Martínez? Pues sí, la verdad que ahí, como podemos ver, está llegando el Lotus de Rams Vamos a ver cómo la afronta efectivamente vuelve a tocar muro Pero se está pegando al coche de Coco Sí, como tú bien decías, Maquen, es una curva bastante, bastante complicada Porque vienen de una de las rectas más rápidas del Mundial Intentan pasarla lo más rápido posible Y siempre es difícil, siempre es difícil porque atacan fuerte al piano Tanto de izquierda como a derecha Y siempre terminan teniendo algún tipo de accidente Ahí tenemos la vuelta rápida Por lo menos el primer sector lo está marcando Rams en su Lotus De momento sigue cuarto Coco está tercero Joselete segundo Y Babalejo primero Ahí veíamos cómo se pegaba al muro Está llegando a la curva Leping marca el segundo sector de nuevo Récord para Rams Ojo porque Joselete acaba de salir Acaba de salirse Joselete Ha ascendido Rams a la tercera posición Y Joselete que iba segundo Acaba de cometer un error Sí, la verdad, si te das cuenta Es una de las curvas también muy difíciles del circuito Ya que efectivamente esa curva cerrada La cual los pilotos la pasan en primera velocidad Intentan salir con una atracción Sobre todo para afrontar la recta con muchísima velocidad Entrar siempre en la posición del Kers Y efectivamente haya cometido ese error Joselete Bueno, ahí vemos que la vuelta rápida la ha marcado Badalejo en 1'16 Un tiempo muy, muy bueno La verdad que también tenemos que decir que Badalejo va de momento primero No tiene ningún tipo de rival por delante Y la verdad que siempre es mucho más tranquilo Afrontar esa vuelta así Porque claro, lógicamente si no tienes a nadie delante No tienes que pensar en a quién tienes que adelantar Simplemente estás sentado en tu carrera Ahí veíamos cómo le sobreviraba el coche a Rams Lo consiguió controlar muy bien Ya se acerca a esa curva cerrada Vamos a ver cómo la toma Ahí la afrontaba muy bien Tocaba un pelín sin dañar el alerón delantero Tenemos que decir que en esta carrera Ha faltado una de las figuras Que siempre suele dar un poco de morbo Siempre suele dar algo de espectáculo como es Guspel Se ve que no se han puesto de acuerdo finalmente En aclarar esa participación del piloto de Williams Vamos a ver si puede estar en la siguiente carrera Aunque casi seguro podrá correr o en Valencia o en Austin Así que volveremos a ver ese grandísimo piloto de las carreras Seguimos con la carrera aquí en Canadá Cuarta vuelta Aún quedan muchas por delante Y tenemos a Rams que de momento Está siendo perseguido por Joselete Tiene a dos segundos A Coco Y Joselete por detrás a siete décimas Bueno, vamos a ir comentando un poco El circuito Este circuito llamado GLC-Villenev Que tiene un total de catorce vueltas Todas ellas prácticamente de achicán Simplemente tiene una curva rápida Lo que es abierta a izquierdas Una de las curvas más lentas del mundial Ahí la tenían La que acaba de pasar Rams Le Ping Y bueno, aquí tienen lo que es la recta También una de las más largas del circuito automovilístico Y llegan a una de las achicán más complicadas También muy técnica Hay que atacar pianos tanto a la derecha como a la izquierda Pero aún así si entras demasiado rápido Puede pasar lo que le acaba de pasar al piloto de Lotus A Rams Que puede ser estrellante contra el Mura Afortunadamente no ocurrió así Esta primera y segunda curva llamada Coinsena Es importante La primera curva la suele pasar en segunda velocidad La segunda en primera Ahí tenemos la vuelta rápida Que se la acaba de quitar José Lete a Badalejo Y José Lete que está persiguiendo a Rams Y veremos a ver en qué momento decide atacarle Ahí tenemos la sexta curva Pasada en segunda velocidad Ahí tenemos la séptima Que se puede pasar tanto en segunda como en tercera Llegamos a la octava novena curva A la pont de la Concorde Donde ahí Rams está acusando la presión Sí, la verdad es que José Lete está apretando Está intentando cazar el rebufo Y probablemente intente atacarle ahora con el Intente atacarle ahora efectivamente con el DRS Que tendrá mucha ventaja Y podrá afrontar la última chican con todas las garantías Pues sí, efectivamente como tú decías Muy bien Martínez Ahí José Lete ha pasado a Rams sin ningún tipo de problema Ram que afronta muy bien ahora esa chican Y vamos a dar una vuelta en el coche En el Lotus de Rams a este circuito de Canadá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos esa vuelta a este circuito. Jazz Villeneuve de Canadá a la sexta prueba y estamos viendo cómo Ram se está pegando al coche de delante, al coche de Joselete. También compañero de equipo en Lotus había tenido en esta primera chicane en Island Hyping ese error en la vuelta anterior. La verdad es que también la presión se suele notar, sobre todo en las primeras vueltas, donde comienzas bien con el neumático blando, pero poco a poco se va desgastando. Y eso es lo que tienen que ir controlando los pilotos, sobre todo en el momento en el que empiece a llover ese desfile en el pit lane para entrar a repostar. Como bien escuchábamos al ingeniero de Lotus, probablemente caiga lluvia y es que ya tuvimos el espectáculo de la lluvia en la Q2 y en la Q3, donde finalmente cayó una tromba de agua. Afortunadamente todos los pilotos ya rodaron con slip y no tuvieron que hacer la vuelta rápida, tanto con intermedios como finalmente tuvieron que poner neumático de mojado, porque ya era impracticable la pista. Ay, Mackin, tengo que interrumpir porque veíamos como Rams atajaba muy fuerte esa chicane, porque casi se estampa. Perdón Martínez porque vaya vuelta que acaba de dar, Badalejo le ha sacado prácticamente casi siete décimas a la mejor vuelta que había dado Joselete. Y es que Badalejo va como una auténtica, auténtica moto. Rams le estaba diciendo a su ingeniero que tenía que rodar en un segundo menos de lo que estaba rodando, porque si no a Joselete me parece a mí que no lo va a poder pillar. Está a una distancia de un segundo, de un segundo y medio. Yo quería recordar cómo nos había puesto la marca, Rams que está afrontando muy bien esas curvas, pero bueno, vamos a ver cómo la afronta. ¿Qué decías Martínez? Dona, que Rams efectivamente había atajado esa parte, la llamada, la famosa parte de Droid Ducasino. La había afrontado con una velocidad excesiva, había pasado de frenado, había bloqueado rueda y casi iba de frente. Vamos a ver cómo la toma en esta ocasión, había apurado efectivamente, había ahora la toma bastante bien. Antes había atacado con mucha fuerza el piano a derechas y no podía ver, no tenía tracción a la izquierda y casi estrella su monoplaza. Ahí teníamos a Joselete como cometía un pequeño error en la segunda curva y Rams le ha recortado muchísimo. ¡Ay, gojo! Rams que casi estrella su monoplaza y es que está teniendo en diversas pases del circuito, está teniendo algún que otro problema de adherencia. No sé si lo ha comunicado con sus ingenieros, la verdad que estaba rodando bastante bien. Nosotros lo vimos tanto en la Q1 como en la Q2 y en la Q3 lo vimos como rodaba bastante bien. No había tenido problema de neumáticos, pero en esta carrera la verdad que está teniendo muchísimas dificultades de adherencia. Vamos a ver cómo termina hasta el siguiente repostaje. No sabemos sobre todo las deje que va a utilizar, ahí está mejorando su vuelta. Y como decíamos, no sabíamos, Martínez, si va a esperar a entrar al pitlane antes para poner de nuevo slips o se va a esperar a que llegue la lluvia, aunque no lo creo, porque yo creo que los neumáticos se van a agotar mucho antes. Hombre, según ha dicho el ingeniero, no efectivamente creo que va a entrar. Exacto, es la vuelta número 10 y los neumáticos, ahí estamos escuchando al ingeniero, le está diciendo que tiene que bajar desde tiempo. Y vamos a ver si ahora va a entrar, probablemente opte por el neumático duro, pero como bien le había dicho el ingeniero, la lluvia se acerca. Ya cayó una troma de agua en el día de ayer en esa clasificación. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, porque efectivamente creo que Rams no apurará, entrará en esta vuelta al final. Y a ver cómo se desarrolla la carrera a partir de ahora, porque será algo normal, entrarán todos los pilotos, entrarán con duros y la carrera se seguirá desarrollando con normalidad. Ahí teníamos a Ram, como atacaba el piano con demasiada agresividad, prácticamente subiéndose encima de la curva de los comisarios, estaban ahí encima para darle un toque. Vamos a ver si Rams decide aguantar, no, efectivamente entra en este momento al pitlane. Vamos a ver los mecánicos si hacen una parada buena. Ahí efectivamente, muy buena parada, 2,9 segundos en cambiar ese neumático y ha vuelto a salir con neumático blando. Ha vuelto a salir con neumático blando, yo creo, yo creo efectivamente que están pensando todos los pilotos en que va a caer lluvia. Yo creo que lo saben todos, porque todo ahí, ahí escuchamos muy bien, estamos escuchando al ingeniero, al jefe de ingenieros de Lotus, como le estaba diciendo a su piloto Rams, que había puesto un juego nuevo de neumáticos blando. Y es que yo creo, y es que yo creo que le está, están todos pensando en esa estrategia de montar neumático blando. Y ahí lo están, ahí lo están escuchando, como tenía esa conexión con el director de ingenieros. Y bueno, yo creo que la carrera puede desarrollarse y puede cambiar, sobre todo de manera muy positiva, para aquellos pilotos que se manejen muy bien en agua. Hombre, tengo que decir que Joselete es uno de esos pilotos que funciona muy bien. Que yo, aunque la verdad que no lo estamos viendo, o no está brillando de momento, sigue ahí, está manteniéndose. Quinto, ahí vemos como Rams vuelve a tener más problemas con esa curva, con Droid Ducasino. Y vamos a ver cómo afrontan ese hándicap de la lluvia, si finalmente llega, probablemente las predicciones dicen que sí. Sí, entonces vamos a ver, porque ahí se puede ver otra carrera completamente distinta, Macken. Y la verdad que va a dar mucho gusto el ver las vueltas que quedan con ese hándicap como es el de la lluvia. Pues seguimos en el coche de Rams, Quillo lo tenemos a un segundo, coma tres, le está metiendo muchísima presión a Rams. La verdad que estábamos hablando de Quillo, de que no lo estaba apareciendo, ya ha sido decirlo. Y efectivamente, entrar en escena. Sigue Rams, está intentando pillar a Joselete, que lo tiene a dos coma siete, lo tiene un poco lejos. Pues está haciendo mejor registro en vuelta, casi dos segundos. Está mejorando Rams en su vuelta, estaba haciendo un tercer perfil muy bueno. Vamos a ver si lo consigue finalizar, porque estamos viendo cómo está teniendo algún que otro problema con esta curva. Ahora la afronta bastante bien, atacando con muchísima seguridad los pianos y afrontando la recta de meta. Efectivamente ha mejorado su registro en esta vuelta, consigue salir, se le va el coche por fuera y Quillo a punto de aprovechar esa situación. Se le está escapando ahí, no sé si es porque está notando tanto la presión como de intentar cazar al piloto de delante, José Lete, como la persecución que está teniendo Quillo hacia Rams. Se le ha alejado bastante de dos coma siete a tres coma nueve. La verdad que se le ha escapado muchísimo. Y ahora José Lete, que ha conseguido adelantar por dentro a Badalejo, que se ha puesto en tercera posición. La verdad que también estamos teniendo una lucha muy bonita, una lucha preciosa en los puestos de delante. Coco de momento afianzándose en primer lugar. Badalejo ahora ha cedido a la tercera posición porque José Lete está rodando muy fuerte. Quillo sigue detrás, ahora se ha alejado bastante. Ha tenido algún que otro problema de tracción en una de las curvas. Vuelve a comerse el piano de manera literal hacia izquierdas. Ram, pero ha conseguido salir con tracción suficiente como para no perder comba. Sigue Rams, segunda curva, mete primera, noventa kilómetros, tercera hacia arriba. Vámonos. Sigue Quillo a dos coma dos. Ahora la afronta muy bien. Ahora sí sale con bastante velocidad. José Lete acaba de ceder el segundo puesto por Badalejo. Rams que sigue con su lucha personal. Está en tierra de nadie. A tres coma ocho del tercer clasificado y una diferencia de cuatro coma cuatro. Ya ha conseguido aumentar prácticamente en un segundo la diferencia que tenía respecto a Quillo. Que vamos a ver si consigue mostrar sus cartas, sus dientes. A ver si a lo largo de la carrera. Sobre todo, como bien comentábamos Martínez, si aparece ese detalle. No menos importante como es la lluvia porque ya tendrá que haber otro desfile en el pitlane. Como será los neumáticos intermedios o los de mojado. Vamos a ver con qué cantidad de agua afrontamos la carrera. Y nada, yo creo que puede ser un bonito duelo. Sobre todo en la parte de arriba si aparece la lluvia. ¿Ale Martínez? Sí, la verdad es que ahí vemos como José Lete vuelve a marcar vuelta rápida. 1-16-0. Ahí tenemos la primera posición. Vemos como Coco está primero. José Lete, Badalejo segundo. José Lete, tercero. Rams cuarto. Y Quillo quinto. Ahí hace récord del primer sector Rams. Ahora está cogiendo confianza. Y ojo porque vemos como el tiempo se empieza a nublar. Empiezan a caer las primeras gotas. Y comienza el espectáculo, Maken. Ahora sí. Pues sí, ahora sí que ha comenzado el show. Ahora es cuando ha comenzado a caer agua. Han comenzado las primeras gotas. Y vamos a ver quién es el primero que se decide entrar. Yo creo que va a ser en cuanto empiece alguien a tener poca adherencia. Yo creo que serán los primeros en entrar. Y vamos a ver cómo podemos afrontar este detalle como viene a ser la lluvia. Ahí, Rams cogía muy bien. Esa última chica del circuito va a coger la recta final. Está empezando a apretar. José Lete, que vuelve a marcarse esa vuelta rápida. 1'15", a pesar de que está cayendo agua. Ahí ya se le estaba escapando un coche. Le estaba sobrevirando el coche a Rams. Coge la chica ya con un poco más de precaución. Vemos cómo intentaba controlar un poco contravolanteando ahí el Lotus. Ahí ya se le ha escapado la vuelta. Ahora ahí, ahí vemos cómo ya se le va. Se le está marchando ya a los coches. Están empezando a tener problemas. Rams sigue cuarto. Adalejo tercero. José Lete segundo. Gracias a esas vueltas rápidas que ha tenido. Y Coco sigue primero. Vamos a ver. Sigue Rams. Vuelta número 16. Prácticamente estamos a punto de llegar al ecuador de la carrera. Llegamos a Eping. Sale con cierta atracción, aunque se ha tenido que apoyar un poco en la barrera de la izquierda. Antes, anteriormente comentábamos, ahí efectivamente entra Rams. No se va a complicar más. Su director, su ingeniero se lo había comunicado. Le ha dicho, entra ya, porque probablemente empieces a perder adherencia a partir de la tercera vuelta ya, porque el terreno y el pavimento ya estaban bastante mojados. Badalejo, antes de que cambie a neumáticos intermedios, le ha quitado la vuelta rápida a José Lete. Ahora ha salido Quillo. Ojo, ahí Rams, que ha entrado con muchísima potencia. Le ha pegado un viaje bastante importante. Ojo, vamos a ver, José Lete, que está teniendo problemas. ¡Atención, Rams! ¡Atención, Rams, que se le ha ido por completo el vehículo! Le ha sobrevirado y le ha subvirado de tal manera que ha perdido completamente el control del monoplaza. De momento parece que los ingenieros no le dicen que tiene que entrar. Ha partido parte del alerón. Y espérate, porque está teniendo muchísimos problemas de adherencia. Ahora el Lotus, no sé lo que ha pasado. Pues no lo sé, la verdad. No sé lo que ha podido ocurrir. No sé si han sido probablemente los reglajes o algo, pero se le ha ido el coche por completo y no consigue enderezarlo. Está teniendo bastantes problemas el Lotus. Pues sí, la verdad es que está teniendo una serie de inconveniencias bastante serias. Y es que no, no, no. Es que no está, no está... El coche de Rams no está teniendo adherencia suficiente a este pavimento mojado. Tiene intermedios, eso sí. Frabigón está detrás. Pero no... Vamos a ver lo que ocurre a partir de ahora, vamos a ver. No va a entrar. Sigue teniendo problemas de adherencia. Ahí está gastando completamente todo el Kers. Pero, ¿qué va, Rams? Rams... ¡Oh, oh, ojo! Que ha tenido, hay un toque. Ha tenido un toque que puede ser estudiado. Ha tenido un toque con Frabigón. Sigue persiguiéndolo. Al parecer no ha salido ninguno. Mal parado. Frabigón está mucho más rápido que Rams en esta vuelta. Rams está teniendo muchísimos problemas. Ha marcado mejor registro que su vuelta anterior, pero no está teniendo ningún tipo de estabilidad. No sé lo que está ocurriendo. No sé si esto ahí pasa a un piloto doblado. No sé si esto se lo han comunicado al jefe de ingeniero. No sé. Hay preocupación en el box de Lotus. Ahí se le va otra vez. Vuelve a sobrevivir. Le pasa a Frabigón. Está teniendo muchísimos problemas el Lotus. Le han dicho que cambie la distribución de frenos. Vamos a ver si así consigue, por lo menos, enderezar un poco el coche. Ahí escuchábamos al jefe de ingenieros desde que había una mejora en el tiempo. Pero vamos, estamos presenciando una serie de problemas de Rams que no está consiguiendo controlar su monoplaza. La verdad que está haciendo muchos méritos, pero le está costando bastante trabajo controlar a Rams su Lotus. Ahora se le pega un poco a Frabigón, sobre todo para meter un poco de presión. Vamos a ver si consigue ahora salir con un poco más de tracción. Y consigue reducir distancias frente a Frabigón.